Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les mando un grato saludo a todos los que nos ven por Opinión TV. Este es Meridiano 90. Sentencias con miras a la justicia para llegar a la excelencia y al Estado de Derecho. Morena denuncia fraude electoral. Aipadén convoca a participar en el concurso de señorita Yucatán. Se anunció el Gran Premio de Motonáutica Champions de México, Yucatán 2018. Los Leones ganan duelazo de picheo y la serie. Falta de pruebas impide a PGR actuar contra involucrados en fuga de Chapo Guzmán. Lo que haga el Reino Unido con el Brexit estará bien, así lo afirmó Donald Trump. Vamos a la información. Dictar sentencias con miras a la justicia es la regla que siempre deben tener los juzgadores para llegar a la excelencia y construir un verdadero Estado de Derecho, afirmó el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Marcos Alejandro Celis Quintal, en la ceremonia de la rendición de compromiso constitucional de un grupo de cuatro jueces que presidió la tarde de ayer en el Salón de Plenas del Tribunal Superior de Justicia. Resaltó el trabajo, compromiso y lealtad de estos cuatro jueces cuya ratificación obedece a su productividad y desempeño, en beneficio de la sociedad, a quienes sirven en la alta tarea de impartir justicia a través de su sentencia y resoluciones y los invitó a seguir manteniendo el trabajo impecable que los caracteriza. Los ratificados son las juezas Fanny Guadalupe Luis Tarjona y Ena Rosana Alcocer del Valle y los jueces Génez Echeverría Chan y Manuel Jesús Ech Herrera. Moreno, Yucatán, a través de su dirigente Mario Mesh, denunció fraude electoral cometido en el tercer distrito federal, donde su candidato Roger Aguilar obtuvo menos votos que su contrincante panista Cecilia Patrón Laviada. Por lo anterior, pidieron impugnación en cuanto, dicen, se cometieron una serie de irregularidades graves durante el cómputo distrital, como el no haberse realizado una adecuada captura por parte del INE. En rueda de prensa, doña Dulce María Caballero Encalada, fundadora de la Asociación Yucateca de Padres de Familia Prodeficiente Mental AC, invitó a todas las jóvenes entre 16 y 22 años a ser partícipes del Certamen de Belleza, Talento y Corazón Señorita Juventud Yucatán 2018-2019. Las inscripciones son del 15 de julio al 15 de agosto y los requisitos que se le piden a las participantes es que mida de estatura mínima 1.55, ser soltera y tener muchas ganas de apoyar a una noble causa. Para mayores informes, llamar al 99-91-58-8400 o al 99-95-93-3231 y al teléfono 92-36-397. El Gran Premio de Motonáutica Champion de México-Yucatán 2018, que este año se realizará el sábado 28 y domingo 29 de julio en la pista internacional de Remo y Canotaje de Progreso, evento donde se espera la participación de 38 pilotos de Oaxaca, Campeche, Quintana Roo y Yucatán y se reunirán a los mejores pilotos de la región. Durante dos días el público podrá disfrutar de las carreras que van desde la categoría Challenger hasta la Fórmula 1. Los leones de Yucatán ganan del lazo de picheo y la serie. José Juan Aguilar detonó bambinazo, Felipe Arredondo tuvieron un hermético relevo y los leones vencieron 2x1 a los sultanes de Monterrey para quedarse con la serie de este jueves en el Parque de la Serpiente Emplumada. Último choque entre rejes y melenudos fue un tremendo duelo de serpentinas que al final terminó a favor de los campeones, quienes manejaron a la perfección a sus 8 lanzadores y contaron con el estelar batazo de José Juan Aguilar. Y hablando de otra cosa, la PGR informa que la falta de pruebas para proceder en contra de servidores públicos que estuvieron involucrados en la fuga de Joaquín el Chapo Guzmán impide actuar penalmente en contra de 6 de los 42 investigados. En total se consignó a 42 personas y 30 de ellas fueron sujetas a proceso penal. Se trata de entre ellos el exdirector del Centro Federal de Readaptación Social número 1, el altiplano Valentín Cárdenas Lerma, quien permanece recluido porque la PGR impugnó el amparo que le concedió el Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito. En otras noticias, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asegura que para que su gobierno estará bien lo que haga el Ejecutivo británico en relación al Brexit, tras haber criticado previamente su estrategia. En una rueda de prensa con la primera ministra británica, Teresa May, Trump aseguró que lo único importante es que los dos países puedan comerciar después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, prevista para el 29 de marzo del 2019. Bueno y con eso terminamos las noticias de hoy, recordándoles que les esperamos en otra edición de Meridiano 90. Gracias. Hasta el lunes. Hasta el lunes.